7. La responsabilidad en las relaciones. Un enfoque desde un curso de milagros. Para experimentar el amor radiante en las relaciones es esencial comprender y asumir la responsabilidad de nuestras acciones y emociones. Esta toma de conciencia nos permite profundizar en la verdadera naturaleza del amor y liberarnos de la falsa creencia de que somos responsables de la felicidad del otro. 8. La clave de la responsabilidad individual. Reconocer que somos responsables de nuestras propias acciones y emociones en la relación nos permite establecer una conexión más profunda y auténtica con nuestra pareja. Este acto de responsabilidad implica liberarse de la obligación de hacer que el otro se sienta feliz y aceptar que la verdadera felicidad no puede ser proporcionada por la pareja, sino que debe de surgir de nosotros mismos. 9. La liberación de la expectativa. Consideremos el caso de Laura y Carmen. Laura siempre ha creído que es su deber hacer feliz a Carmen, ajustando su comportamiento y sacrificando sus propios deseos para evitar conflictos. Sin embargo, al estudiar un curso de milagros, Laura comprende que esta creencia solo perpetúa un ciclo de insatisfacción y dependencia. Al asumir la responsabilidad de su propia felicidad, Laura comienza a liberar a Carmen de sus expectativas, permitiéndole ser ella misma y mejorando así la calidad de su relación. Esta transformación interna también ayuda a Carmen a sentirse menos presionada y más valorada, lo que refuerza su vínculo emocional. 10. La incompatibilidad del amor radiante con la dependencia. Sería incorrecto asumir que una relación de pareja es la fuente de la verdadera felicidad. Ninguna relación puede proporcionar la felicidad que uno mismo no esté aportando a la relación. De hecho, la creencia de que la pareja debe hacernos felices es una ilusión que perpetúa la insatisfacción y la dependencia emocional. Vamos con otro ejemplo. La metáfora de los zapatos y la caja. Mira, imagina intentar meter una caja dentro de unos zapatos. Es imposible. Es al revés, ¿no? Los zapatos van dentro de la caja. Del mismo modo, puedes meter la pareja en la caja del amor. Pero no puedes meter la caja del amor en los zapatos de una relación de pareja basada en la dependencia y el miedo. Si una relación se fundamenta en el miedo al abandono o en una sensación de vacío, no hay espacio para el amor verdadero. Observamos que las parejas que permanecen juntas por estas razones están condenadas a la insatisfacción y el fracaso. La clave está en abordar estas raíces profundas para construir relaciones auténticas y satisfactorias. El ciclo de las expectativas y las proyecciones. Nuestras expectativas hacia nuestra pareja a menudo están arraigadas en nuestro subconsciente, influenciadas por nuestras experiencias pasadas y nuestras heridas emocionales no resueltas. Y esto nos lleva a utilizar a nuestra pareja como un remedio para revivir nuestras pesadillas o materializar nuestros miedos más profundos, en lugar de nutrir una conexión basada en la confianza y el respeto mutuo. Por ejemplo, la proyección del miedo. Considera a Ana y Carlos quienes constantemente se enfrentan a problemas de confianza. Ana, debido a sus experiencias pasadas, teme que Carlos la abandone. Esta expectativa de abandono se proyecta en su relación, creando un ciclo de sospecha y ansiedad. Al adoptar los principios de un curso de milagros, Ana decide reflexionar sobre sus propios miedos y asumir la responsabilidad de sus percepciones. En lugar de buscar pruebas de la infidelidad de Carlos, comienza a trabajar en su autoestima y confianza. Esta transformación interna no solo mejora su bienestar, sino que también reduce la tensión en la relación. La transformación a través del amor radiante Liberarnos de la creencia de que nuestra pareja debe satisfacer nuestras necesidades esencial para romper el ciclo de la dependencia y el sufrimiento. Un curso de milagros nos enseña que el amor verdadero no es una transacción emocional, sino un estado de ser que surge cuando asumimos la responsabilidad de nuestras propias emociones y percepciones. Otro ejemplo, el espejo de la pareja. Juan y Sofía suelen discutir sobre pequeñas cosas, cada uno proyectando sus propias inseguridades en el otro. Juan, influenciado por un curso de milagros, comienza a ver a Sofía como un espejo que refleja sus propias áreas de crecimiento. En lugar de reaccionar con ira o frustración, decide trabajar en sus propios sentimientos de insuficiencia y miedo. Esta práctica de responsabilidad y autorreflexión transforma su relación creando un espacio de amor y comprensión genuina. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Mira, la verdadera felicidad y paz interior provienen de reconocer nuestra conexión con el amor divino, el amor radiante y vivir en coherencia con esa verdad. Al asumir la responsabilidad de nuestras emociones y percepciones, podemos liberarnos del ciclo de sufrimiento y conflicto en las relaciones de pareja. Un curso de milagros nos ofrece un camino hacia la transformación personal y la creación de relaciones auténticas basadas en el amor incondicional y la paz interior. Este es el verdadero camino hacia la felicidad y la plenitud en nuestras relaciones. Y estas siete claves son la base para transformar tus relaciones de pareja desde una perspectiva espiritual y profunda utilizando los principios de un curso de milagros para impulsar una transformación auténtica y duradera. Mi objetivo es hacer que las enseñanzas de un curso de milagros sean accesibles y aplicables en el mundo real, incluso para aquellos que están comenzando su viaje en este camino. Por eso estoy emocionado de acompañarte en este viaje hacia la comprensión y la aplicación de las enseñanzas de un curso de milagros en tus relaciones amorosas, en la sociedad actual, fluida y cambiante. Y aunque tengo mala voz y aún no me he recuperado de una gripe que he pasado las semanas pasadas, no quería esperar más antes de grabar este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con la primera lección donde hablo de la importancia del autoconocimiento y de invertir en autoconocimiento para poder crear una relación consciente de pareja. Así que suscríbete al canal si no te has suscrito ya para no perderte esta lección. Nos vemos en el próximo vídeo. Ubuntu Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.